La última noticia, por supuesto, es una portada que se repite a nivel mundial. Ticciolino, Antonio Mudanovic y Horacio Saavedra, solo, solo... Salinas, Salinas, Horacio Salinas. Perdón, Horacio Salinas, pero no, es que también Horacio Saavedra, yo lo escuché ayer. Sí, también, bueno, recuerdan a la estrella italiana que falleció a los 78 años. Un tremendo adiós también en equipos de fútbol, la recordaban ayer en medio de los campeonatos tan importantes que se están jugando. Exactamente. Ya, ¿qué hacemos? ¿Saludos? Revisado, Saludos...